Como ya lo saben, se acaba de estrenar la nueva película de Disney Pixar, Intensamente 2, y cines hicieron todo lo posible para que el día del estreno todo saliera a la perfección. Pero ni ellos ni nadie se imaginó que algo como lo que estoy a punto de contarles iba a suceder, y de hecho hasta les mostraré algunas grabaciones de lo ocurrido. Esto que les voy a contar es algo que le acaba de pasar a un suscriptor mío llamado Ever. Él me comenta que actualmente tiene 17 años. Me dice que justo en el momento en el que se enteró de que habría una segunda película de Intensamente, él se emocionó como no tienen una idea. Me comenta que desde que salió la primera película, esta se convirtió en su película favorita, no solo de Disney, sino en general. Me dice que más allá de verla solo como una película animada o para entretener, a él le encantó el tema de las emociones. De cómo funciona la mente humana, vaya, a él le fascinó tanto intensamente, que ahora que ha crecido y que está a punto de entrar a la universidad, él ha intentado entrar a psicología, solo porque quedó fascinado con tratar de entender los sentimientos y emociones de las personas. En fin, el caso es que es una película que ha marcado mucho en Ever. Ahora bien, desde semanas antes, él invitó a un amigo a ir al cine para que lo acompañara a ver esta película. Él me comenta que este amigo es de sus mejores amigos. Vive enfrente de su casa, así que lo conoce desde que eran pequeños prácticamente. Total, ellos decidieron ir juntos al estreno. Y se llegó el día. Ever me comenta que compró boletos desde varios días antes. También mandó a hacer unas camisetas de Intensamente para ir combinado él y su amigo. De hecho, me comenta que las camisetas eran del personaje Tristeza. El punto es que Ever decidió ir a un cine Cinépolis. Y esta decisión no fue tomada así nomás porque sí, o porque es el cine que quede más cerca de su casa. No, me comenta Ever que él vio que en ese Cinépolis al que irían, tendrían disponibles unas palomitas edición especial de Intensamente, que son justamente las que estás viendo en pantalla. Son unas palomitas de maíz acarameladas, pero con diferentes colores que parece ser cada color representa las diferentes emociones de Riley. Y bueno, hay un trasfondo detrás. El caso es que Ever quería probar esas palomitas y tenerlas guardadas como colección. Obviamente solo el empaque, porque las palomitas sí se las iba a comer. Pero en otros cines, estas no estarían disponibles. Así que es por eso que él decidió ir justo a ese Cinépolis. Total, me dice Ever que él y su amigo llegaron casi una hora antes de la función. Les tocó hacer como 40 minutos en la fila de la dulcería, pero al final sí pudieron comprar aquellas palomitas edición Intensamente. También alcanzaron a entrar a tiempo a la sala del cine para ver la película desde el comienzo. Así que todo iba marchando muy bien en este punto. Pero justo en el momento cuando comenzó la película es cuando empezó todo el caos. Me dice Ever que obviamente como esta es una película para toda la familia, pues dentro de la sala del cine había muchos padres de familia que llevaron a sus hijos. Y literal había desde bebés hasta niños un poco más grandes. El caso es que me dice Ever que justo arriba de donde él y su amigo estaban sentados, les tocó que se sentara un niño con su papá y con su mamá. Y desde que estas personas llegaron, este niño de más o menos unos 6 años de edad, se estaba quejando y quejando y decía que él quería las palomitas de colores. Refiriéndose a las palomitas edición Intensamente. Pero el detalle parece ser es que ellos no habían alcanzado esas palomitas. Parece ser ya se habían acabado, por lo menos en ese cine. Así que el padre no pudo comprárselas a su hijo. Y el niño tenía unas palomitas normales acarameladas, pero él quería las de colores. Me comenta Ever que ese niño no es que se hubiera quejado un minuto o dos, que fuera digamos algo comprensible. No, literal ya habían pasado como unos 15 minutos, la película ya había comenzado, y el niño se seguía quejando más y más, hasta llegaba al punto de gritar y llorar. Y de hecho Ever grabó parte de los gritos que se escuchaban para que vean que no era poca cosa. Total, Ever me dice que la mayoría de las personas que estaban en la sala del cine no decían nada. Quizás como la mayoría de las personas venían en familia, o tenían hijos, o quien sabe. Pero el caso es que quizás no querían verse mal, y pues no querían decirle nada a ese niño que estaba quejándose. Pero Ever sí quería ver la película a gusto. Por algo había pagado un boleto. Y el caso es que si bien las quejas y gritos del niño se escuchaban en todo el cine, él lo tenía justo arriba. Así que era el que lo escuchaba más fuerte. Ever ya muy desesperado, lo primero que hizo fue que como después de unos 20 minutos de que el niño no se calmaba, Ever se volteó y le ofreció al niño de sus palomitas. Recordemos que Ever sí tenía las palomitas de colores que quería el niño. Pero por más raro que se escuche, ese niño no quiso. Él no quería solo probarlas, sino que las quería todas. Eso fue literal lo que le dijo. Así que el niño no agarró palomitas y se siguió quejando. Y los papás a lo mucho se limitaban a decirle que guardara silencio, pero solo eso. Ni lo sacaban de la sala, ni lo regañaban fuerte, ni nada. Total, pasaron como unos 5 minutos más, y me dice Ever que era de locos lo que el niño seguía quejándose. Y llegó un punto en donde ya ni entendía de que iba a la película, porque el niño no lo dejaba concentrarse. Así que lo que hizo Ever fue que en un arranque de ira, él se volteó muy rápido y le dio las palomitas enteras al niño. Así es, esas palomitas de colores ya para que él se calmara por fin. Ever pensó que tal vez si los padres del niño le dirían que no, que cómo le iba a dar todas las palomitas. Pero para su sorpresa, pues el niño tomó las palomitas y los papás no dijeron nada, ni siquiera gracias directamente. Solo le dijeron al niño que le diera las gracias a él, pero el niño ni caso hizo. Total que Ever después de hacer eso, por fin se relajó. No le importó tanto que no iba a tener sus palomitas coleccionables, pero bueno. Pensó que ya de una buena vez iba a poder ver la película tranquilo, que era justamente lo que quería. Pero oh vaya, que eso no fue así. Pasó un minuto más o menos y otra vez empezó a escuchar quejas del niño. Empezó a decir ese niño que las palomitas estaban como aguadas o mojadas. Ever como que ignoró el tema y siguió viendo la película ya que no sabía de qué estaba hablando. Pero pasó otro minuto más o menos y se le hizo raro que los padres del niño le hablaran y le dijeran que por qué le había escupido a las palomitas, que con razón se las había regalado a su hijo. Que eso no se le hace a un niño. En fin, lo empezaron a acusar de eso, de que las palomitas de colores que le dio al niño estaban escupidas. Ever no tenía ni idea de lo que le estaban diciendo. Y les dijo que no, que obviamente él no les hizo nada. Que se las dio para que ya se calmara el niño y dejara ver la película a gusto. Y bueno, como dijo eso, con más razón, los padres empezaron a creer que él las había escupido ya que le dijeron que de seguro, como el niño no lo dejaba ver la película a gusto, él hizo eso de escupirle a las palomitas como venganza y demás. Vaya, los padres sí que estaban muy mal. Total que la discusión escaló muy rápido. Ya obviamente hasta las personas de al lado estaban escuchando. Y dice que la gota que derramó el vaso fue que la mamá de un de repente le tomó una foto a Ever y dijo que lo iba a reportar y a subir a las redes sociales, ya que lo que había hecho era un delito. Literal, Ever no entendía nada. Me dice que él explicó mil veces que no le había hecho nada a las palomitas, pero estos no entendían razones. Total, la mamá después de que le tomó la foto, se levantó del asiento y se fue de la sala, quién sabe a dónde. Y el niño empezó a creer que esas palomitas que se había comido en verdad habían sido escupidas y él empezó a llorar mil veces más fuerte, a tal punto de que su papá tuvo que sacarlo del cine. Y de hecho, Ever ya para ese momento se le ocurrió grabar esa parte y justo se ve ese momento donde el niño llora y es sacado por su padre del cine. Aquí les pondré la grabación. Obviamente Ever no grabó toda la discusión y lo otro porque todo fue escalando muy rápido. Total que al final Ever me dice que ni vio la película a gusto, se quedó pensando en lo que le pasó y justo cuando llegó a su casa a las horas, un familiar le mandó un mensaje a su WhatsApp y le dijo que una persona estaba en Facebook quemándolo, es decir, estaba hablando mal de él, ya que habían publicado una foto de él diciendo que le había dado unas palomitas escupidas a un niño y bueno, que se había hecho todo un caos. Me dice Ever que resulta ser que la señora sí había hecho la publicación de lo que ella pensó que sucedió. Todo ese día fue una locura. Ever empezó a recibir muchos mensajes malos a su perfil, mensajes incluso de insultos, pero me dice que pasaron unas horas y por fin se pudo contactar con la señora. Pudo conseguir su número de teléfono y bueno, le rogó para que borrara esas publicaciones, ya que estaban diciendo algo que él no era y algo que él no había hecho. Me dice Ever que lo más probable que pasó fue que cuando él se volteó rápidamente para darle las palomitas al niño, quizás por accidente se derramó algo de refresco en las palomitas, ya que tenía el refresco justo al lado. Y bueno, esa es la única explicación que él tiene del por qué esas palomitas decía el niño que se sentían como mojadas. Pero bueno, al final parece ser la madre no le creyó, pero le dijo que si le pedía disculpas a su hijo, ella borraría la publicación. Ever me dice que él se aguantó su orgullo, le pidió disculpas al niño por teléfono, a pesar de que él no había hecho nada, y bueno, parece ser todo quedó ahí. En el momento en el que Ever me escribe esto que le sucedió, me dice que él se siente muy mal. No se imagina cómo todo escaló a tanto, más cuando él no hizo nada malo, pero bueno, simplemente quiso desahogarse y contarme lo que le acaba de pasar. Así que al final no sé qué opinan ustedes de todo esto que le acaba de suceder a Ever y qué opinan de lo que hizo aquella madre de familia, de la forma en la que actuó. Los estaré leyendo en la caja de los comentarios. En estos momentos te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante. ¡Gracias!